¡Ah! ¡Oh, oye, Starfire! Sí que hacen las cosas... ...diferente aquí. Yo también era la nueva con la novedad de este mundo en un día no muy lejano de este. Te costó acostumbrarte, ¿no? ¿Me dejas hacerte las palabras de la aconsejación? ¡Claro! Oígámoslo. Al contrario de su deliciosa apariencia, los gatos no pueden ser comidos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Starfire! ¡Es bueno saberlo!